y hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal android pro y bueno hoy venimos con lo que es un nuevo chávez para nuestro minecraft funcionando al 100% y bueno ocuparemos la aplicación de file explorer para poner lo que es el chávez en el minecraft y bueno una vez aquí le damos a internal storage una vez le damos acá luego dejamos el chávez lo que es presionado le damos a los tres puntitos y le damos en abril como y bueno una vez aquí le damos en otros luego de eso le damos a solo una vez bueno aquí solo esperamos ya que eso no habrá el juego y bueno mis amigos acá solo no vamos a ajustes solo esperamos una bella en ajustes bajamos hacia abajo y tomamos donde dice recursos globales le damos a mi pack activamos bueno solo retrocedemos aquí le damos en jugar aquí creamos nuevo crear el nuevo mundo aquí solo seleccionamos lo que es para que desde recursos le damos a mi pack para activar lo que es el chávez como pueden ver y bueno le damos en crear aquí esperamos para mostrarles que si funciona y bueno como pueden ver mis amigos funciona al 100% solo quería traerles este chávez espero les guste revienten el botón de like y hasta la próxima y bueno